Hay una cosa que es animar parámetros, no estamos muy familiarizados con ello porque realmente prácticamente casi nadie, quitando los cuatro que lo usan, o con los temas de los nodos, prácticamente nadie utiliza el tema de animar parámetros. Lo de animar parámetros es bastante útil, ya no animar a mano, sino animar o dejar que sea animación automática, pero el poder hacer que propiedades de objetos, propiedades de materiales, propiedades de modificadores vayan cambiando con el tiempo según el timeline, es muy, muy... Y vamos a ver el ejemplo más básico, que es un ejemplo que seguramente todos hemos empezado por este ejemplo, o al menos sois muy capaces de reconocerlo, así que vamos a ver. El efecto al que me refiero es animar la escala de una textura. Esto lo hemos visto por todos los lados y a mí ya me da hasta rabia ver como alguien de repente dice no, mira, ha hecho un material animado, procedural, y te hace esto. Dice, me cago en, me cago en, si esto es todo lo animado, ¿vale? Pero es un poco la idea, ¿vale? O sea, el tener varios parámetros y decir, oye, yo no quiero que esto tenga un valor fijo, no quiero que esto sea 3, quiero que empiece siendo 3, o vámonos a la distorsión. Por ejemplo, quiero que esta distorsión empiece siendo 0, y a medida que va avanzando en el timeline se vaya distorsionando tanto esta textura que llega un momento en el que sea irreconocible. Y a partir de aquí, pues cambia en otro objeto, el material también cambia de color, se vuelve emisivo, lo que sea de el storybook. Pero lo dicho, ¿cómo podríamos hacer nosotros aquí? Tenemos dos maneras. Hay una cosa que es insertar keyframes y otra cosa es por temas de drivers. Los keyframes, ya sabemos, nosotros le damos aquí insertar keyframes, lo que estamos haciendo es que nuestro timeline va a reconocer esta información y cada vez que pase por aquí, veis, ahora mismo estamos aquí, tendríamos que seleccionar nuestro nodo para que nos salga. Si no os salen en el timeline es porque tendréis otro nodo seleccionado, como podría ser esta color rampa, así que selecciono mi noise texture, que es el que tiene el valor animado, y ahí ya sí que me va a dejar ver los valores que sí que tiene animados este nodo, ¿vale? Pero desde aquí, pues eso, el básico. Si nosotros vamos de 1 a 100 y yo le digo que esta distorsión aumente hasta 9, pues insertar keyframe fácil. Va avanzando esta distorsión de 0 a 9. No nos actualiza directamente en viewport, pero habéis visto cómo sí que va actualizando. O sea, va actualizando en viewport, pero no va actualizando el nodo, que yo ya estoy fino. Esto sería la primera manera, esto sería la manera fácil de animar parámetros dentro de los nodos. Pues si lo que os digo, dentro de los nodos o dentro de modificadores, si yo animase, tengo aquí un modificador cualquiera, yo podría animar incluso hasta las visualizaciones en viewport. Yo puedo decirle, insertame un keyframe en el frame 0. Voy a ponerlo aquí, frame 0. Yo quiero que aquí tengas una subdivisión de 4 y a medida que llegues al 100, quiero que vayas bajando porque quiero que te quedes con una subdivisión de 1 y que se quede súper putre. Pues aquí lo mismo, empieza a cambiar esto y habéis visto, pum, cómo va también cambiando la geometría. Lo que os digo, todo esto es animable número 1 por timeline, lo que sería el insertar el keyframe. Y el segundo método que os voy a enseñar es el de frame, el de los drivers. Voy a poner el ejemplo de frame porque es bastante más sencillo. Si yo aquí en vez de escribir un número escribo hashtag frame, este hashtag lo que significa es añadirme un driver y ponle la expresión frame. Pues esto ahora mismo ya sí que va con el timeline. Véis que estamos en el frame 1, se va a ir actualizando con cada frame. Yo si lo pongo en el frame 29, tiene escala de 29. Si lo pongo en el 80, lo pone en el 80. Que quiero que vaya a la mitad de velocidad, tendríamos que entrar a edit driver y poner know yourself, pero frame entre 2. Tendríamos que hacer que si dividiese su espacio, ya habéis visto ahora en el 14, está en el 7, irá mucho más lento. En el 75 estará en el 37. ETC, si yo le pongo aquí lo mismo por 2, recordad que aquí tenéis, o por 4 tenéis un montón de expresiones, pues aquí va a ir el doble, vamos, sí, el doble de rápido de lo que iba antes. Lo dicho, los drivers y animar parámetros es súper útil. Se puede hacer referencia a otros objetos, se puede hacer referencia a otros parámetros que haya por aquí. Imaginaos que puedo decirle a la escala que busque relación con la distorsión y según como sea la distorsión, que la escala vaya cambiando. O sea, hay muchas cosas con mucha profundidad, así que lo he dicho. Espero que os haya servido, espero que os hayáis aprendido por lo menos algo de esto de lo de animar parámetros. O si no sabéis lo de animar parámetros, tenerlo muy muy claro que esto se puede hacer en Blender prácticamente en cualquier cosa. Podéis animar hasta los checkers, estos de sí o no, o sea, booleanas, variables, hacer cosas con Timeline, hacer cosas con Drivers, hacer cosas con Frames, se puede hacer de todo. Así que lo he dicho, espero que os haya servido, espero que hayáis aprendido algo a tomar por saco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!